Y ahora si vamos a empezar el recorrido por los departamentos. Vamos con Lorraine para que nos cuente que ocurre en el interior de nuestro país. Lorraine, buenos días. Continuamos con más información departamental y ponemos en pantalla entonces esta sección de Prensa Libre. Hola, Violenta deja nueve muertes. Dos mujeres se hallan entre las posibles víctimas. Tres personas son ultimadas en vivienda en Puerto Barrios y Zaval. ¿Y de qué hablamos en esta ola violenta? Pues estamos hablando de lugares como San Pedro Pinula en Jalapa, también Santo Domingo, Xuchitepeque, autoridades en Chimaltenango que también informan de otro cuerpo hallado de una mujer con respecto a esta violencia que se vive en el país. Y también en Sayakxe, Petén. Toda la información la puede encontrar entonces usted en la sección departamental de Prensa Libre. Reiniciamos también con estas noticias. En Petén, un grupo de dirigentes de pescadores del río La Pasión se presentaron de manera pacífica pero con gran preocupación a la gobernación departamental. Todo esto debido a la creciente muerte de peces en el lugar. Se investiga si la administración de químicos podría ser la causa de estas muertes. Veamos. Por segunda ocasión este año miles de peces murieron en las aguas del río La Pasión en Sayakxe, Petén. Hoy pescadores se hicieron presentes a la gobernación departamental en demanda de soluciones. Buscar de una forma pacífica alternativas para que no se convierta esto en violencia ya que las comunidades están muy molestas por todo lo que ocasionó la muerte de los peces en el río La Pasión. Este es un desastre lo que nos están haciendo. Se están muriendo los peces. Bastantes, no por libra ni por quintal. Tenemos que hablar de toneladas de pescados que se están perdiendo. El ministro de Ambiente viajó a Petén y aunque no visitó la zona afectada decretó alerta amarilla sin tampoco tener conocimiento del periodo en que estará en vigencia. Esto es una buena pregunta. Creo que habría que esperar, tal vez una semana, veremos cómo está la situación y evidentemente que esto cese. Lo que tenemos que encontrar es realmente la fuente de contaminación exacta. Medinilla dijo que desconoce si había un precedente de que una de las empresas se había hecho responsable en un caso similar en esta zona y solicitó al Ministerio Público que investigue. Más adelante estaremos ampliando la información con respecto a los departamentos de Quiché y Quetzaltenango. Quédese con nosotros en BLM Noticias. Y vamos ahora a recorrer el mundo como siempre lo hacemos en tiempo real. Vamos con Alejandro y lo que titulan los principales diarios. Infobaeamerica.com está destacando hoy lo que está pasando en Ucrania y es que un gigantesco incendio en un depósito petrolero cerca de Kiev ha dejado a varios bomberos muertos. Cuando se produjo una explosión en las proximidades de la capital ucraniana, los medios reportan entre una y cuatro víctimas, además de seis desaparecidos de otros seis hospitalizados, unas 300 personas trabajan en la extinción del fuego. Varios bomberos murieron y otros han resultado heridos por este incendio que estalló anoche en un gran depósito de gasolina cerca de Kiev y que aún no ha sido extinguido. Esto lo informó el gobierno ucraniano hoy. Vean las imágenes impresionantes. Esta explosión en el depósito de gasolina cerca de Basilsky, gigante, han muerto bomberos. La Guardia Nacional en alerta escribió el ministro de Interior ucraniano, Arsene Abakov, en su cuenta de Twitter. Ahí está la imagen en video para que usted conozca lo que ocurre precisamente en Kiev, en este momento la capital de Ucrania. Seguimos al pendiente del desarrollo de esta noticia, pero hay más noticias del mundo justo ahora. En Boston, Estados Unidos, las fuerzas de seguridad dieron muerte a un sospechoso de origen musulmán que habría amenazado con matar con un cuchillo a varios agentes. El teniente de la policía de Boston afirmó que el sospechoso había estado bajo vigilancia durante semanas. El hombre de unos 20 años estaba siendo vigilado por la unidad antiterrorista del FBI y los oficiales querían hablar con él. El sujeto había tratado de asesinarlos. Según los oficiales, el sospechoso estaba agitando un cuchillo negro tipo militar con el que en apariencia pretendía hacerles daño. Las imágenes fueron tomadas de una cámara de seguridad y ahora se investiga cómo ocurrió el suceso frente a un supermercado. Es suspendido después de que estas imágenes fueran difundidas en redes sociales. En ella se observa cómo el agente trata de someter a una adolescente de 14 años empujándola y tirándola al suelo a las afueras de una piscina. Dos adolescentes tratan de intervenir y les apunta con una pistola. El incidente comenzó cuando los agentes respondieron a un reporte de perturbación del orden público porque un grupo de jóvenes estaba en una piscina del vecindario. Las autoridades informaron que los jóvenes no vivían en la zona ni tenían permiso para estar allí. Cuando los agentes llegaron, los vecinos y el personal de vigilancia privada señalaron a los jóvenes quienes se resistían a retirarse del lugar. El video se ve a la policía tirando a la jovencita al piso y luego usando sus rodillas para mantenerla sometida boca abajo. Por ahora se conoce que el agente fue suspendido sin goce de sueldo mientras se realiza la investigación. Un hombre fue arrestado por interferir con los deberes de los agentes y evadir el arresto. Todos los demás fueron liberados. En Corea del Sur se incrementa la preocupación luego de que se elevara a seis el número de decesos por coronavirus, MERS. Hay 87 personas infectadas y unas 2.300 están en cuarentena. La Organización Mundial de la Salud manifiesta que el contagio de esta enfermedad no es nada fácil y se da solo si existe un contacto muy directo. Hace dos semanas el gobierno anunció cuatro casos de contagios. Ahora ya suman al menos 87 los infectados por el coronavirus MERS, incluyendo las seis víctimas fatales. Unas 2.300 personas se encuentran en cuarentena y 1.900 escuelas permanecen cerradas en Corea del Sur. Hasta el momento los contagios se han limitado a los hospitales, entre enfermos, familiares y personal sanitario. Más de 20 países se han visto afectados por este virus contra el cual no existe vacuna ni hay tratamiento. 6 y 23, continuamos con más en VLM Noticias. Y vamos ahora a la actividad deportiva porque Crista ya tiene listos estos deportes. Vamos con Crista para que nos cuente. Llegó el momento de hablar del deporte nacional, pero vamos a iniciar con la portada de Prensa Libre en esta sección y le vamos a destacar una portada que tiene que ver con, pues ya no están definidos todavía la nómina ante Bermudas. El técnico de la selección nacional, pues dice que ya terminaron los experimentos y aún confía en el cambio. El entrenador espera que los integrantes de la selección, pues se apliquen más y sean cautos ante los rivales. Marco Pablo Papa, Elías Enoch Vázquez y Moisés Hernández de la MLS se van a integrar hoy al trabajo combinado con la azul y blanco. Los días de experimentos para la selección nacional ya terminaron porque el próximo viernes será entonces este amistoso frente a Bermudas. Vamos a destacar entonces esta información en la portada de Prensa Libre y nos pasamos ahora a destacar el partido de ida de la gran final de la Liga Mayor, pero en el fútbol femenino, en donde el actual campeón Unifu tomó ventaja ante Xela, a quien vencía en su propio estadio el fin de semana. También se ejecutó el partido de ida de la final del fútbol femenino y este se jugó en el estadio Mario Camposeco entre Xela y Unifu. Y ahí estaban las quetzaltecas atacando Unifu de blanco, las quetzaltecas con su característico rojo, blanco y azul. El centro pasado llegaba todavía a la salida de la guardameta, Yosil Empranco la dejaba ahí. Y el disparo de Rocío Anavalesca Velázquez para el 1-0. A Ana Lucía Martínez de España el fin de semana, así que aquí está la jugadora del Rayo Vallecano, exjugadora del Unifu. Buen pase filtrado y el avance prometedor, el disparo por arriba. No llegaba a la guardameta Yosil Empranco y Madeleine Ventura, la gran goleadora del torneo escolar. Así el 2-0 para Xela. Le salió un golón, golazo, pelota en profundidad para Aisha Keshi, 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 Keshi. Se las llevaba a todas y anotaba fácil el descuento. Bueno, minuto 80, 2-1, seguía ganando a Xela. Tiro de esquina de Cintia López. La peleaban todas y el despeje terminaba quedándole a Alisson García. Luego se la quitaba Aisha Keshi, remate fuerte arriba. Y no llegaba Edith Lalín, 2-2. Celeste Abigail García anotaba el 3-2. Iba a terminar el encuentro. ¿Cómo le dio la vuelta a Unifu todavía? Y van a jugar el partido de vuelta en casa. El próximo domingo en Greenfield. Posiblemente todavía no sabían con precisión si en Greenfield. Pero gran dominio el Unifu Rosal. Compartimos otras disciplinas del deporte más adelante en el segundo bloque de información. Hacemos historia también gracias a Lorraine que nos lleva a recorrer el siguiente viaje. Exacto, que pasaba un día como hoy, un 9 de junio. Vamos con él. Efectivamente hacemos este recorrido en la historia como todos los días. 9 de junio de 1968 en Estados Unidos. El presidente Lyndon B. Johnson declara el día de luto por la muerte del senador Robert F. Kennedy. En 1986 el presidente del INI y del Volkswagen firman en Ginebra la venta del 51% de las acciones de SEAT a la multinacional alemana. En el año 2006 en Alemania se inicia la 28ª Copa Mundial de Fútbol. Y el día de hoy celebramos el Día Internacional de los Archivos. Todo esto en conmemoración de la creación del Consejo Internacional de Archivos por la UNESCO en 1948. Cosas importantes que suceden en un día como hoy, 9 de junio, se las traemos aquí en BLM Noticias en las Efemérides. Parte de la información a esta hora, vamos a los precios hoy. De hoy, combustible, gasolina superior 25 quetzales con 59 centavos, gasolina regular 24 quetzales con 6 centavos, diésel 20 quetzales con 43 centavos en autoservicio. Productos de consumo diario en supermercados, arroz precocido 5 quetzales la libra, costilla de res 16 quetzales con 95 centavos la libra, papa 4 quetzales con 25 centavos la libra. Bueno, seguimos con la información a esta hora de la mañana y hay otros temas importantes. Vamos a conocer qué está comentando la gente en cuanto al clima. Sabemos que hay lluvias en el pronóstico, así es que pasamos con Alejandro. Adelante. Autoridades de Incibume han indicado que las lluvias van a continuar esta semana, se van a incrementar de hecho, y los días más críticos serán mañana miércoles y este jueves, debido a la evolución de un sistema de baja presión que se ha ubicado entre México y Guatemala, que va a ocasionar lluvias sobre todo en el área del sur, al centro de nuestro país. Buena parte de la cadena volcánica estará afectada por estas lluvias. La inestabilidad en el Pacífico se une, la onda del este que ingresa al país, por lo cual hay un 40% de probabilidad de que se incremente a una depresión tropical, pero por la falta de desplazamiento del mismo fenómeno habrá más lluvias. La mayor cantidad de lluvias será en la costa del Pacífico, zona fronteriza con México y el área de San Marcos, por ejemplo, asimismo en la zona del Altiplano, lugar donde preocupa ya que por el alto grado de humedad puede dejar deslizamientos y derrumbes. La costa del Pacífico se va a registrar un aumento en las olas que bloqueará el desfogue de la Boca Barra, hecho que causará inundaciones en el sur del país. Debido a ello, se sugiere tomar las medidas de precaución. Hoy hablamos de esto en contexto también para que sepamos qué medidas se están tomando y se van a tomar con red. Se mantiene en alerta, amarilla, institucional y reporta ahora a más de 86 mil afectados por las lluvias desde el inicio de la temporada y 53 emergencias. Ahí está la imagen en vivo que le brindamos desde el piso 19 de Tikal Futura. La temperatura actual es de 16 grados centígrados, sensación térmica real de 16 también. La humedad en el ambiente se estabilizó hoy en un 85%, eso de estabilizarse es relativo, obviamente va cambiando constantemente. Vamos a esperar hoy en Ciudad de Guatemala una máxima de 21, contrastando bastante con los 27 o 28 que hemos tenido en semanas anteriores. Hay mucha humedad en la Ciudad de Guatemala, precaución con ello también al circular en la cinta asfáltica. ¿Qué se puede esperar para los próximos días de esta semana? Lo vemos a continuación en nuestro pronóstico extendido. Mañana miércoles una máxima de 22, mínima de 17 con más lluvias. Jueves 21, 16, las extremas viernes 21, 16 también. Y el fin de semana inicia con sábado una máxima de 22, mínima de 16. Ya veremos qué es lo que sucede con el clima más adelante. Seis y media, continuamos. Bueno, y tenemos este espacio de denuncias donde cualquier queja, cualquier inquietud que usted tenga, hágalo saber. Aparecen ya redes sociales. Déjenos su mensaje.